¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo que la rêva! ¡Bravo! 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 Muy enamorada, al novio con ilusión, le dice muy apurada, pensame en este ritmo. Esto es lo que dice, espera, deja que emase la mente, que le mira la calle negra, son miradas inudentes. Que le mira la calle negra, son miradas inudentes. ¿Cómo quieres que te bese mi amor? Si la gente está mirando de allí, esperemos un momento mejor, que le quiero besarte así. Así, 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 que quiero besarte así. Así, 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 que quiero besarte así. Muchas perejas tenían el calor, de mis besos queridos para ti, esperemos un momento mejor, que le quiero besarte así. Así, 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 que quiero besarte así. Así, 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 que quiero besarte así. Así, 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 así. Así, 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 que quiero besarte así.